Bien muchachos, todos sabemos la facilidad que nos ha dado esa tan usada aplicación llamada WhatsApp de poder mandar mensajes como notas de voz. Hay gente que le molesta la nota de voz, pero para otros son muy útiles. Sin embargo, hoy yo voy a decir, voy a hablar sobre las desgracias de la nota de voz. ¿Cómo así? O sea que la nota de voz es un instrumento con que tú crees que tú vas a resolver todo. Tú dices, déjame no escribir tanto y déjame mandar esta nota de voz y te prepara para tu minuto de nota de voz. Entonces hay leyes no escritas que son las desgracias, que es por ejemplo, si estás en un pasillo de algún lugar, júralo que a los dos minutos, catorce segundos, alguien que te va a saludar, he vociado que lo hace. En la parte más importante que tú estás detallando. He vociado que lo una dirección tú estás dando. El te ve en la posición de nota de voz, dígase, agarrando el celular con el pulgar y el índice, poniéndotelo pegado de la boca. Y él te dice, ¡Fulano! ¿Y por qué que el otro? Señores, nosotros tenemos una cosa exquisita. Tú, por ejemplo, vas al cine. Está vacío. Tú eliges un rincón del cine. Atrás. Un rinconcito. La gente va y se te sienta al lado. La gente no le gusta estar solo. Y llenamos esa línea. Y llena de esa línea. La única línea. Y tú parate al baño y tienes, ¡Permiso! Permiso del cine vacío. Mi rey, tú ves a una gente mandando una nota de voz. Oigo, ¡Un rincón! Y la gente va, ¡Mira, estás el que vas a hacer, mi amor! ¿No ves que estoy mandando una nota de voz? ¿Otro no lo ves? Para eso, que te tengo que decir una cosa. Aquí, el que dé clase de tanto, se va a ser millonario. Porque, padre mío. Lo que es, y saludarte la nota de voz, te dan por el hombre. Se te quita el dedo. Se te tumba el celular. Otra cosa que afecta el oído del que está escuchando las notas de voces. Amigo, que tienes un carro usado de muchos años. Cada vez que vayas a enviar una nota de voz, palquéate. ¿Por qué? Palquéate, porque el carro también se venga. El chiquichuiqui. Él no lo hace durante todo el trayecto. Sí, sí, sí. El chiquichuiqui del carro. El sonido que el carro se le mete cuando él le da la gana. Él te lo hace ahí. El carro te acecha. Te acecha. Porque el carro es otro, no tiene tanto. Y te acecha el que viene atrás de ti, un carro concho. Tú te parqueas a tu derecha, y el carro concho ve un pasajero y se coloca detrás de ti. Ya tú llevas 40 segundos de la nota, pero ya el pasajero se le montó. Él te planta esa bocina atrás. ¿Qué tú crees que es uno grave, que no es un pasajero, que no es un enfermo que él lleva? Y además, tú tienes que saber, como arranca una nota de voz, y ahí tú deduces, me le acerco, me le alejo. Porque si tú oyes, ¿qué él está diciéndole? Verduga. ¿Dónde? Aléjate. Ya yo estoy libre. Pero mami. Él te ha dado una explicación. Si él, el cabezado, dice, ¿qué fue lo que tú me dijiste? También, alejate. Aléjate, alejate. Aléjate. Vete, lejos. Que esos son tambores de guerra. Aléjate. Otra cosa, el hogar no es un buen lugar. Ah. No, porque es que en las notas de voz, tú no sabes lo que te espera en el hogar. Hay muchas notas de voz que se han dañado por la sinceridad de la familia. ¿Cómo así? Si yo conocí a un vecino una vez que le dijo, ¿sabes qué? WhatsApp es tu número en todas partes del mundo. Sí. Y él mandó su nota de voz y dice, ya llegamos aquí a Nueva York. Sí. Sí. Yo me estoy apedando aquí por la 115 con Daiman. Y el niño le dijo, papi, se fue a la luz. Esa es otra. Lo que es los niños y una abuela. No, al lado de la abuela no siempre manda la nota de voz. Porque tú no piensas la nota de voz. Ella te acecha. Eres una flor. Eres mi horizonte. Quería mandarte esta nota de voz para que sepa lo mucho que importa para mi ser. ¡Ya estoy caca! Espérate. Abuela, espérate. Tú no me has bañado. Pero mamá. La doña te dice. Ahí mismo. Ocúpate de esos dos muchachos que no le están mandando la manutención. Te lo dije a noche. Esos niños merecen como esto de aquí. No se puede. Con una novia nueva. Enamorándote. Y no está dando el diario. Ya estás tú enamorado y trabajo lo busca. Vonte a buscar trabajo. Otro es el efecto angélica. ¿Cómo así? ¿Cuál es el efecto angélica? El efecto angélica es que no importa la hora. Tú vives en un barrio con casas con patio al lado. Con animales domésticos no comunes. El gallo ensaya, la trae la tarde. ¿Que no es hora de un gallo? No. No es ensayo que él hace. Escrito está. Si el gallo no puede cantar la tarde. Atrás de qué. Atrás de qué. Él está ensayando el canto mañana. Porque él tiene. No, es que él tiene la hora de España. Sí, sí. Él se llama bebé y está descontrolado. Es que tú, Rive, tú naciste en España. Él canta fuera de vos. ¿Qué quiere que? Espérate. Ahora, si un gallo canto. Ya no mande mala nota de vos. Parala ahí. El gallo insiste. El gallo insiste también. El gallo te quiere decirte. No me estoy oyendo. El gallo te acecha. Y dice, se va a baño yo. El gallo está con el oído puente. Cuando él diga, entonces. Dale. Y por último. A veces tú crees, por ejemplo, los trabajos. Hay notas que tú no las puedes mandar a la oficina. Y tú te vas al lugar más íntimo que tiene un trabajo. El baño. Sí. El eco. Sí. Tú te vas al baño. Que ahí supuestamente no te va a escuchar nadie. Pero hay uno que él tiene la labor, desgraciada, de bajar un baño. Sí. A la oficina. Sí. Y va un gracioso que tú te tranca en el cuartico y él te ve los zapatos. Y cuando tú le vas a decir el poema, él le usa galleta a la puerta. Que se te caiga el inodoro. Va, pitico. Es que tú estabas ahí adentro. Tú tienes mucho rato ahí. Y va, que tú, a lo mejor, como estás rápido en un mall, entras al baño y dices, déjame mandar a la nota de vos aquí. Entra el tipo y te caes atrás. Él quiere tomarse una foto contigo en el baño. Tú lo miras. Espérate. No, pero ven. No, soy aceitoso. Mi amor, estoy mandando una nota de vos, mi amor. Yo te sigo desde hace tiempo. Mi mujer es loca contigo. Pero hay que dar clase de tanto. Mira, y si usted ve ese señor ocupado, espera que se desocupe. Pero a veces te acecha el encargado de limpieza. Ajá. Tú vas para el baño, ¿verdad? Sí. Tú le estás escribiendo y dices, te voy a mandar una nota de vos. Ahora, él está afuera con el suape y el cubo. Él le dice, ah, tú vas a mandar una nota de vos. Tú entras y no hay nadie. Y él está cantando dos canciones cristianas. Sí. Pasa en la tormenta y vive. Y tú le vas corriendo y él va a traer a ti como qué predica. Para cantarte. Sí, para cantarte a los oídos. Pero mi amor. ¡Cumbia!